Con el objetivo de fortalecer la asistencia técnica agropecuaria en los 42 municipios del departamento, la Gobernación del Valle viene acompañando y haciendo seguimiento a la sumata como parte de la estrategia de productividad y competitividad en el campo. Y lo que queremos es tener todas las estadísticas del sector agropecuario, lo cual nos va a permitir tener unos mejores datos para una agricultura responsable y hacer la planeación del sector. Hemos estado haciendo un recorrido por todos los municipios del departamento. Lo que buscan estas evaluaciones agropecuarias es tener los datos claros del sector agropecuario. Nosotros estamos visitando los diferentes productores, estamos visitando también las sumatas municipales. La Secretaría de Agricultura del Valle, María Milena Vanguero, ratificó el compromiso del departamento en generar un territorio sostenible para la competitividad en el sector agrícola.